Música Muchas gracias Mi suerte es ser de las últimas que presenta pero ustedes son tan entusiasmas que nadie se me va a dormir después del almuerzo ¿Español está bien o alguien necesita que hable inglés? ¿Español está bien? Perfecto Llevan toda una semana aprendiendo de la genética desde hablar con la célula madre hasta llegar a los síndromes genéticos Lo que pensé que podríamos hacer para ser algo un poquito distinto para ser un poquito más corto que lo que han tenido hasta ahora es hablar de cómo todas estas cosas le hemos gustado a nuestra población aquí en Puerto Rico y los estudios que hemos estado haciendo y cómo hemos desarrollado esto pero primero a modo de repaso vamos a hablar por qué esto es un problema tan grande primero la complejidad del diagnóstico de cáncer cáncer es un diagnóstico multifactorial hay muchas cosas que vienen simplemente porque tengas el gene no vas a tener el cáncer simplemente porque no tengas el gene no vas a tener el cáncer hay muchos factores de riesgo algunos los podemos alterar, otros no la edad no hay manera, la alternativa a ponerse viejo es morirse así que ese lo tenemos todo, ese es un riesgo todo lo que nos rodea, cualquier cosa que sea tóxico al ambiente a nuestro medio ambiente personal también puede alterar todas estas cosas agentes infecciosos, el ejemplo clásico el cáncer del cuello uterino que ahora cuando yo estaba a la edad de ustedes no se sabía pero ahora sabemos que es causado por un virus, el virus del papiloma humano al hacer la investigación en todas estas cosas pudimos atacarlo de una manera novel creando una vacuna para él pero todas estas cosas vienen a través de todos los estudios de todos estos factores factores de dieta, aumento en la grasa en nuestras diezas la comida chatarra nuestro propio comportamiento afecta el diagnóstico de cáncer los niveles de estrés, como nosotros reaccionamos a las cosas el aspecto hormonal que es con lo que yo brego mayormente y por último familiar y hereditario que es lo que llevamos una semana explicándole todos los cánceres son genéticos ¿por qué? porque todos vienen de una alteración en el gen ahora solo 5 al 10% como también han estado escuchando ustedes toda la semana se pueden considerar hereditarios ¿por qué pasamos tanto tiempo estudiándolos? porque son los más fáciles de identificar una causa y así aprender sobre no tan solo ellos sino sobre todos los demás cánceres ¿ok? poder identificar la base genética de por qué tenemos esta enfermedad nos ayuda en muchos niveles número uno nos identifica una población que sabemos desde el saque que está en riesgo al identificar esa población nos ayuda a ver con qué estrategias podemos desarrollar para bajarle ese riesgo o qué alteraciones podemos hacer a todas las otras cosas que también son necesarias para desarrollar ese cáncer no tan solo al gen sino que hay otras cosas más que está haciendo esta persona que le aumenta su riesgo natural número uno no tan solo nos ayuda a establecer estrategias y protocolos para esta gente sino para la población en general viendo qué trabajan estas pacientes nos ayuda a ver qué métodos son más eficientes para el riesgo de cáncer en general que todos tenemos no tan solo el genético nos ayuda a desarrollar estrategias de profilaxis qué cosas podemos hacer para evitar que nos dé este cáncer nos vamos a morir de todas maneras pero si nos podemos morir de una cosa más tarde mejor ¿ok? y más importante y por último cómo podemos prevenir el desarrollo de este cáncer esto obviamente nos encantaría poderlo hacer a todos pero es más difícil de desarrollarlo ¿qué podemos? ¿qué cosas hacemos? esta es una publicación de la gente de City of Hope que han estado muy a la vanguardia en enseñar no tan solo en hacer pero en enseñar el Genetic Cancer Risk Assessment hacer un assessment del riesgo nos ayuda también no tan solo a nivel de prevención sino a nivel de escoger tratamiento la doctora Lu habló un poquito ayer sobre escoger tratamiento de mastectomías profilácticas o ferectomías profilácticas las pacientes que tienen cáncer si van a decidir qué tipo de terapias se van a desarrollar una mujer joven que sabemos que tiene uno de los genes de BRC una de las mutaciones del BRCA1 o el BRCA2 sabemos que su riesgo es más alto tiene un desarrollo de un cáncer pero sabemos que su riesgo de tener un cáncer en el otro riesgo en el otro seno es más alto que el de la población en general entonces a esa paciente cuando tú te sientas a darle consejería decirle bueno ¿qué vamos a hacer con tu cáncer? te vamos a hacer una lumpectomía que es lo que usualmente se hace en el día que es un cantito pequeño de cero seguido por radiación o a esa paciente podríamos considerar sacarle los dos senos profilácticamente ¿por qué? porque ya sabes que su riesgo es mucho más alto desarrollar un cáncer en el segundo seno y esa es una decisión que tú puedes ayudar a la paciente a tomar y aquí no hay no es como un examen que tenemos una contestación correcta una contestación incorrecta aquí hay una contestación para cada paciente y eso es lo que esto nos ayuda nos da información para que conjunto a con nuestra paciente podamos tener la decisión que es más adecuada para esa persona y para esa situación también sabemos que los pacientes ese es un caso otro caso puede ser las pacientes que tienen la mutación del BRCA pueden tener un incremento en los cánceres en el mismo seno pues mira esto es una paciente que a lo mejor hay que considerar terapias alternas en adición a las terapias que estamos que estamos considerando y puede ser y lo más importante especialmente en los pacientes jóvenes es si vamos a tener algo más conservador es si vamos a usar un tratamiento radical también podemos usar como les dijo la doctora Lu terapia supresiva hay un aumento de riesgo como les expliqué en cáncer de seno contralateral en las pacientes que tienen que son que tienen la mutación de uno de los BRCA1 o BRCA2 usar tamoxifen que es un antiestrógeno una droga que se pega al receptor de estrógeno dentro de las células ya cancerosas o no cancerosas y eso te baja el riesgo de desarrollar ese segundo cáncer al sacarle los ovarios como también producen estrógeno también te bajan ese riesgo por ende si tú tienes la mutación le puedes bajar el riesgo a estas pacientes si tú le ofreces estas terapias si no le ofreces estas terapias estos son los riesgos que están citados en la literatura sobre cuál es el riesgo de volver a tener un cáncer contralateral en ella alternativas al tratamiento si decides conservarle el seno a la paciente que decide pues mira a lo mejor una de estas otras alternativas son razonables para mí por eso es que la información de hacer el genetic risk assessment es importante también nos ayuda a identificar segundos primarios eso es el caso especialmente en cáncer de seno ¿por qué? porque el cáncer de ovario como también le dijo la doctora Lu Adnossel está asociado con un riesgo aumentado de cáncer de ovario el cáncer de ovario es un cáncer extremadamente raro en nuestra población más todavía aquí en Puerto Rico no vemos mucho les voy a enseñar unos datos ya mismo para que ustedes vean cuán grande es este problema aquí pero el tener estas mutaciones te aumenta el riesgo 12.7% si el virus es igual 6.8% y estas pacientes también necesitan desarrollar estrategias para prevenir este segundo primario que usualmente ocurre más tarde en el desarrollo de su enfermedad y obviamente nuestro manejo va a depender de cómo está una vez tú haces los análisis vamos a dar un poquito para atrás una vez tú haces todos estos análisis y dices ok esta paciente tiene un diagnóstico vamos a hacerle el carrier status pues tiene podemos ver que tiene afecta a distintos niveles uno afecta en estrategias de tratamiento afecta en estrategias de profilaxis para prevenir segundos cáncer y tercero afecta a su familia también y dependiendo de qué salga el resultado es como tú la vas a tratar a ella si no sabes nadie sabe qué hacer si es negativo pues vas a seguir lo que sigue la población en general si es positivo pues tienes una serie de pasos que tú puedes seguir y le das un empowerment a la misma paciente para ella mejorar su propia salud no hay nada más poderoso que tú darle ese conocimiento a una persona yo hay cambios que yo puedo hacer en la manera que yo vivo que me ayudan a mejorar las probabilidades de que yo esté aquí 20 años más seguimos ok cuáles son las opciones que tenemos para los pacientes que están en alto riesgo la población en general como están discutidos algunos expertos sugieren que sea a los 40 años estoy hablando de seno ahora mayormente seno y ovario podemos hablar de surveillance mayormente porque soy ginecóloga y delante de Marcia no me atrevo a hablar de la doctora que no me atrevo a hablar de surveillance para cáncer de colon pero dime para cáncer de ovario y cáncer de seno podemos hablar de surveillance las recomendaciones usualmente es empezar en una paciente que no tiene altos riesgos mamografías dependiendo de quien tú leas a los 40 años a los 50 años cada 1 o 2 años dependiendo de que sea el experto que tú leas los oncólogos todos nos gustan todos los años pero verdaderamente cada 1 o 2 años una paciente que no se considera altos riesgos es suficiente definitivamente después de los 50 años una vez al año pero antes de eso un poquito más libre ¿qué pasa? tiene una paciente que le identifica con estos síndromes que han oído ustedes adnosión por los últimos días estas pacientes las van a empezar a enseñarla primero otra vez volvemos al empowerment de la paciente ella misma toma control de su cuidado señas como se hace un examen de seno tú misma te lo puedes hacer tú misma te puedes chequear y debes empezar a hacerlo todos los meses la misma época del mes cuando tengas 18 años clave e importante en estas pacientes está haciendo algo proactivo por su salud estas pacientes también necesitan chequearse clínicamente con un experto en el cuidado en su cuidado dos veces al año un examen por un clínico experto en exámenes de seno mamografías anuales usualmente empieza a los 24 25 años y se considera se está considerando más últimamente hacer un MRI anual a estas pacientes o alternarlo breast MRI breast MRI breast mammogram y MRI ahora estas son las pacientes que son bien bien altos riesgos estas son las menos el resto de la población seguimos haciendo nuestros mamogramas cuando nos toquen cuando hay ser más radical tienes esos pedigris horrorosos que enseñó la doctora Lu ayer la decisión de una mastectomía profilástica es una decisión difícil no es una decisión que se puede tomar very lightly pero cuando tienes estos pedigris así es una decisión bastante 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 ventajosa para la paciente ¿por qué? porque tienes un 90% de risk reduction en tu probabilidad de desarrollar cáncer no, no es 100 no es 100 nada es 100 en esta vida nada más que la muerte y los taxes pero bueno lo mismo pasa con la uforectomía usualmente se recomienda a los 35 cuando acabas de tener todos tus bebés ¿ok? se puede hacer la paroscópicamente o sea que no es una cirugía particularmente no se puede hacer abierta ah, sí perdóname sí, claro, claro por favor me interrumpen yo sigo hablando si me dejan yo tenía una duda durante todas estas semanas hemos hablado de que estas mujeres empiezan a hacerse sus estudios preventivos abiertos en calidad pero la población general empieza luego o sea los 50 en adelante correcto yo tengo una duda si esa población general ya quizás las mujeres han adquirido algún cierto tipo de mutación durante su vida y entonces al hacerse mamografía anualmente ¿puede aumentar que puedan desarrollar algún tipo de cáncer o algún screening que tenga que ver con la variación? tremenda pregunta y sí es muy cierto lo que estamos haciendo todo esto es una balanza y con los que ustedes que vayan a medicina van a darse cuenta de esto cuando estén en la clínica todo lo que nosotros hacemos es una balanza estás balanceando el riesgo que tienen de desarrollar el cáncer de seno versus el riesgo de la radiación que te expone para eso para las placas de pecho para cualquier estudio que te haga por eso el MRI no ha cogido una cogida para screening para la población en general porque la proporción de radiación que coges con un MRI es muchísimo más alta que la que coges con una mamografía por ejemplo y por eso mismo es que los expertos no se ponen de acuerdo de cada cuánto tiempo que te tienes que hacer la mamografía en la población en general ¿qué pasa? en estas pacientes que ya tú sabes que su riesgo de cáncer es tan y tan y tan alto que amerita que tú lo descubras mucho antes porque en esta paciente es el riesgo que te coges de radiación es mucho menor al riesgo de ella desarrollar el cáncer por eso esta estrategia es una estrategia adecuada para ella que no es lo cierto para el resto de las pacientes que lo tenemos otra vez está hablando de un porcentaje de pacientes bien pequeños que son los que tienen estos síndromes hereditarios esto no es para todo el mundo esto no es para la que tuvo una tía que a lo mejor tuvo cáncer de seno hace 40 años no esto es para estas pacientes que tienen estos pedigrees bien específicos y a las cuales ya tú documentaste que tienen esta mutación en su gen ¿ok? pero sí tremenda pregunta y es muy cierto si te aumenta tu riesgo y por eso es que tenemos tantos problemas en hacer una recomendación absoluta de cuando es que esto se tiene que hacer ok volvemos a los ovarios volviendo para atrás para los ovarios los ovarios son bien importantes porque nuestro bienestar hormonal depende de ellos pero ese mismo bienestar hormonal en algunas pacientes es particularmente tóxico ¿por qué? porque son los que le están dando el feeding a estos tipos de cáncer pero sí ya como les mencioné antes nos baja el riesgo y al bajarnos el riesgo pues en estas familias con estos pedigrees con estas cosas pues tenemos que tomarlo en consideración se puede hacer hoy en día laparoscópicamente que es algo casi procedimiento menor y nos da la oportunidad de si tienes en una de estos pedigrees en las cuales tienes pacientes que han tenido historial en su familia de cáncer de ovario puedes hacer un sampling del peritoneo también y ver si hay alguna extensión mayor algunas de estas pacientes van a tener cánceres ocultos los cuales no vas a diagnosticar hasta que no saques los ovarios a estas pacientes también se les puede dar reemplazo de hormonas cuando le sacan los ovarios bien temprano el reemplazo de hormonas no es una contraindicación en ellas ¿por qué? porque lo que estás haciendo es reemplazando a una dosis mucho menor lo que ellas mismas producían lo que hiciste fue bajarle la dosis de hormonas que le estabas dando le hablé de la incidencia oculta de cáncer de ovario en las pacientes que tienen la incidencia es un 1.7% o sea esta cota de un range bien alto el promedio es 1.7% las pacientes que tú encuentras cuando le haces risk reducing surgery 1.7% de las pacientes va a tener un cáncer que tú no sabías que estaba allí lo bueno de esa cáncer es que se lo encontraste antes de que fuera una tragedia griega el tratar de tratar a esta paciente y probablemente no curarla cuando están en esta etapa estos cánceres todos son curables cuando están en etapa avanzada deja que corra su curso natural casi ninguno de ellos lo es ahora el sacarle los ovarios tampoco es como lo de sacarle los senos no te bajas a cero la incidencia de este tipo de cáncer ¿por qué? porque existe el cáncer primario del peritoneo que se comporta exactamente igual que los cánceres de ovario y es muy difícil distinguirlos y esa incidencia no la bajaste a cero ¿ok? te reduce el riesgo no tan solo te reduce el riesgo de este segundo cáncer que te hablé sino que te reduce por 50% el riesgo de cáncer de seno si la mujer se lo hace premenopáusico una vez pasa la menopausia riesgo de la población en general ¿sí? mande usted la reducción del cáncer de seno el de cáncer de seno ER positive y PR positive bueno la mayoría de estas pacientes no son ER positive PR positive la mayoría de estas pacientes son lo que llamamos triple negative así que no pero aún así tienes una reducción ¿ok? ok además de hacer todas estas alternativas tenemos también la alternativa de hacer el risk reduction surveillance especialmente las pacientes de HMPCC las pacientes de Marcia ¿por qué? porque cánceres ginecológicos se presentan con bastantes frecuencias en este grupo familiar particularmente el cáncer de endometrio así que hacemos sonogramas hacemos ultrasonidos midando el grosor del endometrio que se lo puede ver súper chévere en ultrasonido biopsias de endometrio bastante liberalmente dependiendo del grosor del endometrio o si la paciente sangra y se hacen cada uno dos años empezando a los 25 años no conozco ningún ginecólogo que le haga biopsias de endometrio todos los años a una paciente y que la paciente vuelva a su práctica porque duele que se acabó así que tenemos que ser muy cuidadosos a quien escogemos para hacer este tipo de surveillance y tenemos que escogerlo bien y explicarle bien a la paciente otra vez tienen que tener el sentido este de empowerment decirle mira esto es por tu salud y por eso es que y es mucho más aceptable ahora si simplemente dice mira te tengo que hacer esto porque yo dije que lo tienes que hacer not working ok not working ok y obviamente se considera hacerle un profilácticamente sacarle la matriz y los ovarios cuando llegan cuando completan cuando completan su fertilidad cuando completan haber tenido sus bebés ¿qué estrategia utilizamos para la prevención? es una función de cuántos riesgos tú tienes ok si tienes un riesgo bien alto que se calcula de un 2 o 3% de riesgo sobre el de la población en general por año pues ahí la discusión de cirugía profiláctica es una discusión extremadamente apropiada si tu riesgo es alto de 1 o 2% por año a lo mejor quimoprofilaxis con alguno de los medicamentos que les mencioné puede ser una idea y también hay muchos estudios clínicos que pueden participar mirando otros tipos de drogas drogas nuevas otras versiones de las drogas viejas las cuales estamos estudiando para ver si son mejores que las que ya tenemos para poder aprobar la aprobación si el riesgo es moderado pues ya estamos entrando más a risk modification ver a tu dieta ver a lo que haces estate segura que te mantienes con tus estrategias de screening usamos tamoxifén y raloxifén son las dos drogas que se están mirando hoy en día para cáncer de seno tamoxifén es la más estándar raloxifén tiene algunos beneficios tiene unos beneficios de preservación de huesos que no lo tiene el tamoxifén no tiene los riesgos de cáncer de endometrio pero no es tan efectiva como el tamoxifén a largo plazo ok y por eso es que todavía las usamos todas ahora vamos a lo granular de esto la parte que no tienen que coger nota porque esto es importante estas son las incidencias de estos cánceres que son los más que ustedes han oído mencionar en los últimos días estos son para Estados Unidos las figuras para el 2012 de la American Cancer Society abajo está donde pueden conseguir todo tipo de tablas todo tipo de data es fabuloso un site buenísimo 229.000 cánceres de seno con 39.000 veces cáncer de colon dejo que marciales de esto cáncer uterino 47.000 casos nuevos 8.000 muertes relativamente high incidence low mortality ovario 22.000 cánceres nuevos incidencias relativamente bajas si miramos la población de Estados Unidos pero una mortalidad de 15.500 masivamente letal ok si podemos prevenir esto y esto estamos haciendo un gran beneficio en términos de la salud del pueblo como tal esta data es cortesía del registro de la salud de Puerto Rico del Cancer Register que se corre en el centro de cáncer aquí que han hecho una labor titánica manteniendo estas datas en los últimos años esta data estuvo olvidada por mucho tiempo y hoy en día la tenemos la tenemos ahora si dime tienes una pregunta perdóname excelente pregunta porque el 70% de los casos 70-75% de los casos de ovario cuando lo encontramos está en estado avanzado está en estadio 3 o más la razón primordial para eso no hemos encontrado una lesión pre-invasiva como la tenemos en cáncer de cervix y en el cáncer de endometrio el cáncer de cervix todo el mundo se hace su papá nicolado tiene displasia antes de desarrollarlo cáncer de ovario no hemos encontrado esa lesión y segundo no tenemos una buena prueba de cernimiento que podamos hacer como mauroografías o pap smears así que por eso es que está en letal ¿ok? primordialmente bueno no estamos esperando que la tecnología avance se han estudiado todas las tecnologías que tenemos disponibles se ha tratado con ultrasonido se ha tratado con CA-125 que es una prueba de sangre que hay que no está diseñada para cernimiento está diseñada para seguimiento una vez tienes el diagnóstico que es una cosa un poquito distinta así que seguimos buscando cuál es la combinación idónea para encontrar para esto hasta el día de hoy no la tenemos ¿por qué? porque no hace ninguna diferencia en los números que encuentras temprano una buena prueba de cernimiento es solamente buena si encuentras los cánceres cuando todavía están cuando todavía puedes hacer algo impactante para ellos si lo encuentras cuando son estadio 3 no te gastes los chavos gastas los mejores en tratamiento ¿ok? así que eso no es que no estamos hay dos estudios bien grandes la doctora Luz estaba trabajando en uno de ellos que es un algoritmo usando pruebas tumor markers y usando sonografía para la población en general para cáncer para cáncer para cáncer y hay un estudio bien grande que debe estar maduro para el 2015 la data final de survival para cernimiento en Inglaterra eran 200 mil pacientes un estudio fenomenal fenomenal y tiene muchas promesas pero el problema con muchos de estos estudios es que tienes que esperar a tener data sobre si las pacientes se murieron o sobrevivieron y eso toma mucho tiempo así que pues así que seguimos seguimos tratando no es que no estemos tratando y la otra cosa es que son 22 mil pacientes en Estados Unidos este es el número de pacientes en Puerto Rico que le da cáncer de ovario en el 2009 fueron 139 pacientes así que hay otros problemas de salud que son un poquito más no más importantes porque todos son importantes pero cuando estás dividiendo tu health care dollar entre prioridades pues hay otras prioridades y esto pues tiene que ser ahí es que las pruebas de discernimiento para cáncer se hacen se utilizan en aquellos tumores que son altamente prevalentes así que cuando tú estás diseñando un estudio tú vas a hacer una prueba de discernimiento para la población en un tumor en donde tienes 139 mujeres en un año porque entonces tendrías que evaluar cuántas mujeres en Puerto Rico probablemente mayor de 30 años quizás a 500 mil así que imagínate hacer 500 mil evaluaciones para los 731 así que esto es de epidemiología de population science pero es importante tenerlo en mente tenemos pruebas de discernimiento para cáncer de mama para cáncer de colon y para cáncer cervical ahí está cervical no, no lo puse porque no es genético así que correcto did not apply exacto pero son cánceres que son comunes así que por eso hay pruebas de discernimiento así que esa es el discernimiento y la otra cosa en lo de cáncer de cervix también es que es el ejemplo clásico de donde una prueba de discernimiento hizo una gran diferencia si miramos los datos para el 1940 las muertes por cáncer de cervix de Estados Unidos eran tan altas como las de cáncer de seno ¿ok? y hoy en día la data para Estados Unidos es casi inexistente yo creo que lo ponen como un afterthought en los reportes porque lo que se mueren son relativamente números relativamente pequeños de mujeres hoy en día porque tenemos esa prueba porque tenemos esa prueba así que ese es el issue con el cáncer de ovario y ese es el issue con las pruebas de discernimiento mande usted pero en base a su experiencia con relación a las personas que han desarrollado cáncer de ovario ¿no hay algún síntoma que esté en ellas que dé luz de que puedan tener cáncer de ovario? todas dan síntomas el problema es que los síntomas como la gran mayoría de los cánceres solamente se manifiestan cuando están en estadio avanzado sí, pero por ejemplo el problema es con la ovulación al usar todo el sexismo porque con los ovarios controlan todo el ciclo uterino las que desarrollan las que tienen la dicha desarrollar sangrado anormal son las que consigues usualmente en estadios tempranos ¿por qué? porque por eso es que tenemos no hay una prueba para cáncer de endometrio y sin embargo las cifras para cáncer de endometrio son mucho mejores ¿por qué? porque una de las primeras cosas que hace el cáncer de endometrio es darte sangrado y tan pronto una mujer sangra va a ir inmediatamente al ginecólogo porque sabe que no es normal el cáncer de ovario nos da una gran cantidad de presentaciones síntomas pero ninguno es específico y la gran mayoría de ellos son de cuando ya tienes enfermedad avanzada intraabdominal ya tienes enfermedad de estadio 3 ¿no es verdad? se hace más difícil ¿cuál de los cánceres de útero? tenemos que ser específicos cuando hablamos de cáncer de útero hay cáncer de cervix y hay cáncer del cuerpo uterino porque el cervical ajá ellos diagnosticaron cáncer cervical pero fue después de haber sangrado pero él no fue estaba avanzado ni siquiera le dieron quimio la operaron y le dieron rabio ¿eso es normal? ¿qué pasa? ¿es una poca probabilidad? depende de los casos cáncer cervical usualmente tiene mucho más fácil acceso al cuello de la matriz que lo que tienes a los ovarios nuestros ovarios están muy bien envueltos tienen su buena cajita donde están guardados el cervix no y probablemente si es un cáncer cervical y ya lo tienes desarrollado si es una persona que se está viendo todos los años con su ginecólogo te lo va a notar de un año para otro porque tú lo ves lo puedes ver muchas veces y si te puede dar sangrado entonces te da un síntoma temprano contrario a los ovarios que es más difícil encontrarlo si, dime en ese sentido el cáncer de ovario y el de páncreas serían muy similares en la detección ¿es complicada? la detección es complicada el cáncer de páncreas yo creo que es un poquito más en términos del tiempo que la paciente tiene con su enfermedad el cáncer de páncreas es más letal porque el tiempo de diagnóstico a defunción es mucho más corto las pacientes de ovario una gran proporción de ellas mueren pero muchas de ellas viven 5, 6, 7 años el problema con cáncer de ovario mayor es que la primera vez que lo trata casi todo el mundo responde el problema es que vuelve otra vez ¿ok? tienes recurrencia es una pregunta y usted ¿cuál de ellos? ovario ella expresó los síntomas de que le dio anemia y se le inflamó se le hinchó el estómago de líquido entonces cuando se lo detectaron no sé exactamente en cuál etapa se está dio tres ya ya se está dio tres lo que le hicieron fue una extracción completa el sistema reproductor y quimioterapia después no casi siempre tiene que darle quimioterapia después de eso ajá le dieron quimioterapia pero después de un tiempo después de un año por ahí le salió el cáncer en el vaso y se sigue todavía ok mi pregunta ya que el ovario como usted estaba diciendo es un lugar que es más cerrado ¿cuán probable es que ese cáncer se extienda de forma tal de que por ejemplo comparándolo con el del colon pues que el del colon promueva que otros cánceres se desarrollen cuando digo que está bien cerrado está bien está bien encerradito por el propósito de nosotros encontrar lo que le pasa y examinarlo ok cuando tienes cáncer del ovario una de las primeras cosas que pasa es que la cápsula del ovario se rompe y ahí el cáncer sale afuera por eso es que desarrollan el líquido todo el líquido que tú desarrollas cuando tienes esta enfermedad es por la irritación peritoneal que esas células causan dentro de tu abdomen por eso es que se le llena la barriga de líquido ok entonces asimismo se va esparciendo ese tumor por las distintas partes dentro de la cavidad abdominal que es donde usualmente se esparce primero el cáncer del ovario y por eso es que es tan difícil encontrarlo y no te da síntomas hasta que no está bastante avanzado y se esparce por extensión directa como todos los cánceres ya sea por expansión linfática por expansión directa o por vía sanguínea es como tenemos metástasis a sitios como el vaso a sitios como el hígado pulmón cerebro etc ok pero si no es extremadamente explosivo el desarrollo del cáncer del ovario esa historia que tú haces de este familiar de esta persona que tú conoces es lo más común que yo oigo cuando veo las pacientes de cáncer del ovario yo estaba de lo más bien y de buenas a primeras se me infló la barriga y no podía comer mucho y estaba un poquito más cansada pero estos son síntomas que no necesariamente te apuntan a la pelvis muchas veces van primero al gastroenterólogo van a su médico de familia estoy como que engordando los pantalones me quedan medio apretados ¿qué es lo que pasa? voy a chequearme la tiroides hasta que a alguien se le ocurre a veces le mandan un sitioscan pero se lo mandan del abdomen y no nadie miró la pelvis cuando a alguien por fin se le prende el bombillo entonces encuentran el ovario y entonces me lo mandan a mí ajá dime era bueno saber si alguna vez le llega a una paciente que por alguna razón se presenta ningún síntoma por preocupación por cualquier razón le dice a usted a mi biocóloga que quiere verificarse los ovarios ¿qué pruebas hay de eso? porque yo sé que uno puede hacer un sonograma endovaginal o un PET scanning porque eso es demasiado y le dice que es el problema completo pero incluso usted dijo lo del sangrado que se verifica el endometrio entonces yo me imagino que si no veis nada en el endometrio entonces seguirán a ver qué más hay más arriba pero como se verifica el endometrio no necesariamente es con sonografía es con biopsia entonces que ahí si tienes una biopsia negativa cuando estás verificando el endometrio pues ya ahí tienes cierto nivel de confort porque no todo lo que te hace sangrar es necesariamente cáncer o algo malo hay problemas hormonales y otra serie de cosas que te pueden hacer sangrar en el caso del ovario tiene una paciente preocupada tú le puedes número uno calmarla y decirla con un buen examen pérdico eso es lo primero que tienes que hacer mira ¿por qué? porque esta enfermedad es rara ya sabemos mira 139 mujeres le dio esta enfermedad en toda esta isla que tenemos gente que ni botándola así que sabes esta enfermedad es rara no quiere decir que no te pueda dar pero es una enfermedad que es rara segundo si tú eres un ginecólogo todavía te acuerdas y haces un buen examen pérdico la paciente es una paciente adecuada puedes palpar bastante en el examen pérdico ¿ok? pero a veces las pacientes o son por su hábito corporal no son las más adecuadas a veces es difícil verlo una sonografía es una buena manera el problema es que eso no te asegura 100% de que algo no esté pasando allí y es un retrato de ese momento no puede decirte que en 6 meses porque no sabemos cuánto tiempo tarda una cosa en desarrollarse porque no tenemos una etapa preclínica en esta enfermedad es uno de los problemas grandes que tenemos con ello ¿ok? pero si tú puedes decir que hacemos un solo grama hasta la mejor data que tenemos esto es lo que podemos te podemos asegurarte que en este momento no se ve nada ahí pero no tiene ningún tipo de prognóstico forward going ¿ok? por eso que tenemos tanto problema con lo del cernimiento con ellos también y se ha invertido se ha invertido mucho tiempo para una enfermedad que es tan poco común y con una incidencia te vas a ser vendido muchos muchos recursos en encontrar una prueba de cernimiento para esta enfermedad porque es una prueba que ataca es un problema serio y la ataca a mucha gente que son educadas que tienen en hacer más y han tenido mucho pool en el desarrollo de una buena estrategia para esto pero simplemente no lo hemos encontrado a lo mejor alguno de ustedes va a ser el que lo encuentra me ponen a mi out of business estoy loca por retirarme me encantó esta gráfica que la sacaron también nuestros amigos del registro del centro de cáncer excelente trabajo que han hecho de verdad de verdad y vemos la tendencia de la incidencia de los cánceres en Puerto Rico del 87 al 2003 que es cuando podemos ver estas tendencias si vemos así el del cuerpo del utro es el más que está creciendo los demás pap smear pap smear pap smear pap smear pap smear ven como va bajando esa incidencia porque nos encontramos antes las tratamos y nadie no llega a desarrollar el cáncer de cervix excelente ovario bajo menos flat tenemos más o menos los mismos números cuerpo uterino como está subiendo eso no es genético me encantaría pensar que lo fuera me encantaría encontrar el gen de la puertorriqueña del cáncer del endometrio pero esto se debe a que señores nuestra dieta es un desastre y tenemos un problema de obesidad mórbida inmenso en esta isla y la mayoría de esta incidencia es porque estamos gordos así que este es un cáncer que con dejando de comer verdaderamente resolveríamos muchos de los casos pero easier said than done como dicen en inglés las tendencias en mortalidad en Puerto Rico simplemente porque me encanta la gráfica es bien bonita y es buena tenerla una vez tuve esta data yo estaba tan entusiasmada porque tuve muchos años sin esta data y una vez la tuve cada vez que tengo una conferencia siempre la incluyo porque es buenísima vemos otra vez la importancia de pruebas de cernimiento ven ahí como bajo esa línea para abajo la mortalidad del cáncer de cervix ¿por qué? porque tenemos una buena prueba de cernimiento para algo que es muy común en esta isla esta isla masivamente común en el cuerpo del útero somos muy buenos tratándolo ¿ok? y el ovario pues tratamos pero la verdad la verdad que es que es difícil cuando empezamos a ver todas estas datas cuando yo empecé a venir full time al recinto vimos que nadie había estudiado el cáncer de endometrio que es el cáncer más común el cáncer es ginecológico no está sacando cáncer de seno que no verdaderamente los ginecólogos en Estados Unidos no tratan cáncer de seno mayormente es tratado por los cirujanos y por hematólogos oncólogos etc en Europa es distinto en Europa los ginecólogos mayormente tratan el cáncer de seno el cáncer más común ginecológico es el cáncer de endometrio me dije cancho estamos viendo mucho cáncer de endometrio habrá algo particularmente de nosotros los hispanos que nos da esto ¿qué es lo que es? buscamos en la literatura y vemos hay un banco de datos en Estados Unidos que recopila data de los distintos registros de cáncer y se pusieron a mirar las hispanas los hispanos eran en ese momento en los late 90's 2000 que salió esto 12.5% de la población en Estados Unidos y creciendo ¿ok? segundo la primera data en la cual los hispanos se apuntaron como tales en este banco de datos fue en el 92 ¿qué pasa? la incidencia y la mortalidad del cáncer obtenido en las hispanas nunca se había comparado esta es la primera vez que tenemos un poquito de datos y decir bueno este cáncer que vemos en toda esta gente ¿qué es lo que está pasando? esta es más común en ellas es menos común en ellas hay algo que nos sugiera algo distinto en esta población dios cuenta que la incidencia y la mortalidad era menor en las mujeres hispanas que se las comparaban con las caucásicas que no es hispana y las pacientes de la raza negra las razas negra en Estados Unidos tienen una incidencia mucho más alta de cáncer de endometrio y una mortalidad mucho más alta las razones las cuales son muchas pero un estudio que se publicó en el 2005 por la doctora Díaz Monte que está en Hopkins ex alumna mía ex egresada del recinto de ciencias médicas así que un orgullo para todos nosotros ginecóloga en Hopkins hoy en día y ella miró la incidencia y el tratamiento de las hispanas en Estados Unidos identificó las hispanas y las comparó con las con las caucásicas y las non-hispanic blacks y miró que estuvieran diagnosticadas con cáncer de endometrio primado las analizó por presentación con qué se presentaron sangrado dolor etcétera cuál era su estadio y qué tratamiento se le dio el bottom line es que el bottom line de esta data era que las hispanas se presentaban con una edad promedio de 52 años a 55 años igual que la población en general y que su incidencia era más baja que en Estados Unidos habiendo visto esto la población en Puerto Rico se veía como una población más joven desarrollando eso a vuelo de pájaros sin ningún tipo de data publicada y no teníamos ninguna data sobre nuestras pacientes el problema con la data de las hispanas en Estados Unidos que las hispanas en Estados Unidos vienen de múltiples distintos backgrounds y no todos somos iguales aunque todos tengamos el label de hispanos y genéticamente somos diferentes así que había algo distinto de las nuestras que la hacían un poquito distinta de esta data que presentaba el Sears Data pues miramos las pacientes hasta el año 2005 creo que fue la edad promedio era de 50.91 años miramos a todas las que se presentaron por la clínica de nosotros desde los 19 hasta los 89 rango bastante grande y vimos que el porciento caían en cada una de ellas 19% eran premenopáusicas por ciento bastante bastante alto casi un 20% de las pacientes que nosotros estábamos tratando con este cáncer eran premenopáusicas y ahí fue que se me prendió la bombilla de estudiarlas más a fondo ¿ok? ahora comparamos estas pacientes con la data que tenemos publicada de las hispanas en Estados Unidos la incidencia era en la edad en la que eran menores de 55 años eran más o menos igual más o menos igual hasta cierto punto había muchas más grado 1 y muchas más muchas y más o menos la misma incidencia de las grados 3 de las histologías difíciles y de las igual que los carcinosarcomas pero había muchas menos que estaban en estadios tempranos y muchas una incidencia mucho más alta de estadios altos interesante porque tienes una incidencia más temprana de cosas que se ven mucho mejores bajo el microscopio sin embargo se te presentaba mucho más tarde así que eso es algo que todavía hemos estado trabajando en términos del tratamiento y el acceso de estas señoras a cuidados ¿ok? miramos los casos del 2004 hasta el 2007 hicimos vamos a ver qué es lo que está pasando con esta señora y qué cosas tienen estas señoras que le están dando estos tipos de cánceres tan distintos y tan tempranos un 19% de los pacientes que son premenopáusicas eso es alto alto para esta información bueno pues empezamos un estudio que fue un estudio de caso control le decimos cogimos los pacientes durante el 2004 al 2007 que tenemos data completa tratada en una sola clínica en un solo hospital por el mismo grupo de médicos y estábamos buscando establecer qué tenían de especial estas pacientes se vieron 178 casos solamente 80 se pudieron hacer en el estudio por razones que no van al caso muchas de ellas porque no tienen teléfono no podemos contactarlas etcétera así que esta fue la publicación que se hizo la hizo Aileen Charneco que estaba trabajando en el centro de cáncer hasta los otros días y esto fue lo que encontró la edad promedio era un poquito más alta de la que habíamos visto antes en este grupo en específico lo que sí encontró es que el índice de masa corporal era mucho más alto lo que le dije de la obesidad eran obesidad un 58% de ellas eran obesas diabetes hipertensión todas las que tienen asterisco eran cosas que eran importantes eran distintas entre el caso las pacientes que no tenían el cáncer y si la tenían las que si tenían el patrón histológico que tenían las pacientes era muy similar a lo que habíamos visto en las otras veces el patrón endometroide que es el patrón mejor diferenciado a los mejores cánceres los mejores tipos de cáncer los otros son un poquito más difíciles sin embargo en este estudio la gran mayoría de ellas si estaban en etapa 1 como comparaba con las colegas hispanas que están residentes en Estados Unidos lo que me sugiere a mí es que muchas de las datas anteriores estábamos bregando antes que se hiciera un tratamiento sistemático del cáncer de endometrio antes que vinieran personas entrenadas para el tratamiento del cáncer de endometrio y por eso a lo mejor las pacientes venían en etapas un poquito más avanzadas hoy en día tenemos casi todo el mundo sabe manejarlo y tenemos una mejor recuperación y un mejor más rápido acceso al poder tratar los grados la misma historia historial de fertilidad o historial familiar de cáncer el historial familiar de cáncer fue una cosa un poquito interesante para mí aunque no llegó los números eran muy pequeños para tener una diferencia estadística porque fue importante porque la asociación de infertilidad es bien conocida es bien conocida con esto son pacientes que tienen problemas de ovulación tienen estrógeno exceso igual que con la cuestión del seno es básicamente igual diabetes, hipertensión y hipotiroidismo todos sugieren a problemas metabólicos con toda ella el hipotiroidismo no está tan asociado porque el rango que tienen es bastante alto pero sin embargo las otras dos sí son variables que son asociadas independientemente con independiente de la obesidad con esta enfermedad más data sobre porque ser gordito es malo pero mientras más gordito eres peores tu prognóstico en términos de esta enfermedad y más grandes más altas son tus probabilidades de desarrollarla pero al ver este el historial familiar de cáncer de endometrio nos llevó a la próxima etapa de este estudio y ese fue un estudio que hicimos diciendo concho pero aquí tenemos una población de pacientes que tienen HMPCC que tienen Lynch estas pacientes les dije 19% de ellas son menores de la menopausia que es raro en esta enfermedad no tendremos algo genético que está aquí envuelto y eso nos llevó a pensar mira tenemos una incidencia de Lynch aquí por qué no el cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más común que vemos el segundo cáncer más común en estas pacientes que tienen HMPCC o tienen Lynch síndrome habrá una asociación en esto y cogimos de ese mismo grupo de pacientes vamos a analizar un subgrupo de estas pacientes vamos a ver si vemos esas mutaciones y la data fue extremadamente interesante esta es básicamente otra descripción más de lo que de las pacientes que teníamos si se van a medicina van a ver esto todo el tiempo todos los estudios empiezan describiendo esto pero no desanimarlos espero que esto los anime más pero si pueden mejorar los estudios para que no sean tan aburridos la edad de diagnóstico el body mass index estos son los promedios obviamente no tenemos los específicos no teníamos suficientes pacientes para solamente incluir las que eran menores de 40 años esperamos poderlo hacer en algún momento en términos de todo eran más o menos lo mismo que lo que vemos en la población en general pero vemos la ausencia y la presencia de los distintos mismatch repair genes en estas pacientes no le doy porque la data sea particularmente importante la razón que me gusta poner esto aquí es para que ustedes vean como todo esto que ustedes están aprendiendo ahora estos niveles básicos tienen una influencia en lo que ustedes van a hacer más adelante como esto influencia en los estudios que estamos haciendo en nuestra propia población y porque esto es importante para mejorar todas estas nuestras estadísticas de cáncer porque si a estas pacientes las podemos reconocer temprano le vamos a bajar su incidencia de todos estos tipos de cáncer podemos hacer una decisión hacer un tipo de cernimiento más temprano a lo mejor esta es la paciente la cual tan pronto tiene su último niño tú le dices tú sabes qué tú eres una buena paciente para nosotros simplemente terminaste tu fertilidad vamos a evitarte el cáncer vamos a sacarte de esto ahora antes de que tengas 20, 30, 40 años más 50 libras más a lo mejor y no sé cuántos problemas médicos más y se hace es evitas un problema de salud pública temprano basado en lo de nosotros pero eso les va a tocar a ustedes porque yo probablemente esté retirada cuando llegue todo esto no, no, sí yo creo que sí así que por último quiero que ustedes vean para seguir animándolo este es como un pep top para ustedes porque ya aprendieron toda la ciencia yo tengo muy poca ciencia que dar para adelante pero un pep top de ciencia este fue el estudio que no soy muy aquí que empezamos a hacer porque decimos bueno ya sabemos este endometrio ya tenemos los endometrios encaminados porque no vamos a ver los ovarios vamos a ver cómo es nuestra población de ovarios porque los cánceres de ovarios que les dije eran solo 139 casos eran cánceres de ovarios invasivos pero hay otras cosas de cáncer de ovarios que también es interesante explorar y eso que estamos explorando nosotros también en nuestra población y con la ayuda de Josette Axmeyer un estudiante no de medicina de universidad se unió al grupo de nosotros y empezó a hacer este estudio con nosotros miró nuestra población de cáncer de ovario hizo un estudio descriptivo como el original que hicimos de ovario y miró a todas estas pacientes que se trataron del 2006 al 2010 que no y no había ningún estudio publicado hasta el sol de hoy que describe esta población cómo son nuestras pacientes de cáncer de ovario que tienen distintos qué es lo que hacen nuestro perspectivo en naturaleza porque no prospectivo nos vamos a tomar 20 años entonces sí que voy a estar retirada yo miramos distintas variables entre ellas tanto un historial personal de haber tenido cáncer ella ahí las pacientes que han tenido cáncer de seno que pueden tener un cáncer de ovario un cáncer endométrico que pueden haber tenido cáncer o un historial familiar de cáncer y miró todas estas otras cosas sacamos 114 casos en un periodo de 5 años aquí tienen las distintas bien cáncer de ovario no es un cáncer de gordita cáncer de ovario es un cáncer de gente de peso normal vimos que 44.7% de ellos tienen un historial familiar de cáncer se nos prendió otra bombilla vamos para el próximo estudio estas son las pacientes que tenemos que estudiar aquí vivimos en una población no sé si ustedes se recuerdan ayer cuando la doctora Lu les dijo que los pacientes que han encontrado estos germline mutations estos mutaciones básicas en BRCA1 usualmente estaban en espacios confinados sitios como Islandia Noruega etcétera ahora somos muy movibles pero nuestro germline mutation a lo mejor está ahí porque nosotros somos una isla y estamos aquí entre nosotros y a lo mejor aquí es donde está esto aquí y esto es uno de los próximos pasos para nosotros seguir para que alguno de ustedes nos descubra el founder mutation para cáncer de ovario en las mujeres puertorriqueñas why not why not obviamente no tenemos ningún tipo de genetic testing porque conseguir genetic testing en esta isla es difícil pero vamos para allá los dejo con este último thought yo entré a la medicina por aquí espero que cuando ustedes todos entren estemos acá muchas gracias estoy a su disposición estoy aquí siempre me ven por ahí cuando estén por aquí por el recinto me pueden saludar soy muy amigable si no hay ninguna pregunta eso es todo aplausos 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 aplausos